El Memorial Jardines de Santa Cruz ofrece los mejores servicios funerarios y de cremación, así como nichos, perpetuidades y para que las personas realicen homenajes a sus seres queridos. Contamos con planes de previsión a futuro y de uso inmediato. Asimismo, se puede hacer la adquisición de sus planes desde 137 pesos al mes. En esta temporada y en apoyo a los médicos y enfermeros que han realizado una gran labor por la pandemia, el Memorial ofrece una gran promoción en sus servicios. En este mes tenemos la promoción a todo el sector salud, 10% de descuento a médicos y enfermeras. Para mayor información cuentan con diferentes puntos de venta para su comodidad y que le ofrezcan mayor detalle sobre sus paquetes. Tenemos nuestro corporativo en el centro de Chalco, Boulevard Cuauhtémoc, número 71, Barrio La Conchita, Chalco Centro. Tenemos el desarrollo, el memorial, en el kilómetro 21.5 de la carretera Federal México-Cuautla, en Tlalmanalco, Estado de México. Y actualmente contamos con un punto de venta en Plaza Sendero, Ixtapaluca. También se encuentran a su disposición los números de teléfono 5575-854757 y 5571-170088 y en la página www.jardinesdesantacruz.com. Me gustaría invitarlos a que conozcan el desarrollo. Como les comenté, estamos ubicados en el kilómetro 21.5 de la carretera Federal México-Cuautla, Tlalmanalco, Estado de México. Aquí está el panteón. Estaremos siempre a sus órdenes, siempre disponibles. Reporto para Canal 6, Cecilia González.